Claro que se iba a hablar de este tema de Herediano por el simple hecho de que un equipo centroamericano eliminara a uno de la Liga MX, tomando en cuenta las grandes diferencias que existen entre los equipos de Liga MX y las ligas en general en Centroamérica. Entonces, claro que se iba a hablar. Pero a nosotros los hondureños se nos agrega un ingrediente interesante. Mejor dicho dos, porque tiene que ver con dos jugadores. Y es el caso de Joshua Canales y también de Getzel Montes. Entonces, la pregunta, ¿están para la selección? Viendo lo que tenemos... Tu reacción fue bien como que, epa, esa pregunta no me la esperaba. No lo teníamos contemplado, vamos a ser completamente honestos. Cuando inició el 2024, me decía, ojito con la llave entre Toluca y Herediano, que hay un catracho y que está Getzel Montes, que salió de Real España, ojito con eso. La edad de los dos nos hace entender por qué estaban un poco por fuera del radar, ¿no? Ya tiene 27 años, Getzel Montes. Joshua Canales es muy joven, tiene 23 o 24 años apenas. Y son jugadores que uno dice, ok, no estaban dentro del radar. Pero ahora, si a nosotros, si yo sé que para el partido entre Costa Rica no vamos a tener a Choco Lozano, que se lesionó Benguche en Suiza. Que se lesionó Benguche en Suiza. Que Roma y el Kioto lo sacaron del equipo de Irán porque no está en estado físico. Tenemos un delantero joven que le hizo gol y asistencia a un equipo de la Liga MX con el Herediano de Costa Rica. Y si algo me ha demostrado a mí, Reynaldo Rueda, es que para él, el legionario vale doble. Así que para mí, que no se nos vaya esta joya que estuvo en el proceso olímpico rumbo a Tokio 2020-2021, para mí debería ser llamado. Y lo de Getzel Montes, si no va a estar de Mil Maldonado. Y Luis Vega ya está recuperado. Y no hay garantías en la defensa central, porque hay un abanico grande, pero no hay ninguna garantía. Yo no prescindiría de ninguno de los dos. Te lo digo, para la final que es, yo prefiero tener todo el talento posible de mi lado. Y si a mí me tocara hacer la lista hoy, entregarla hoy, a febrero de 2024, estaré en los dos en la nómina. Ok, entonces, ¿están para selección? O sea, ¿están para selección? ¿Están para ser convocados a selección? ¿Para Felipe Valencia? Sí, sí lo llamaron. Hay un detalle curioso, y hay que admitirlo. A ver, todos sabíamos de Getzel Montes, por ese cambio que existió. O sea, fue bien raro, la verdad, todo. Solo ellos sabrán cómo lo manejaron, en el caso de Kennedy Rocha, que llega a Real España y Getzel Montes agrediano. Pero bien, seamos realistas. Muchos ni siquiera sabían que Joshua Canales estaba en el día. Es verdad. Es cierto. Y ayer, claro, cuando se comenzó el tema del hondureño, asistencia y gol, ¡epa! dijeron, hay un hondureño. Perfecto, hasta ahí todo claro. Mira, seamos realistas. Siempre va a ser positivo que tengamos a compatriotas haciendo buenos trabajos. En este caso, con el fútbol, a nivel internacional. Y hay que admitir que el segundo tiempo ayer de Getzel Montes fue muy bueno. Excepcional, ¿eh? Que es la realidad. Y lo de Joshua Canales, pues habla por sí solo, brindando una asistencia y anotando gol. MVP el partido. Es correcto. Entonces, siempre, repito, se va a destacar eso. Y pensando en el tema selección, obviamente, que el técnico, si no lo tenía en su radar, hablando de los dos jugadores, pues los tiene que apuntar. Tienen que estar como opciones. Yo no creo que para el juego contra Costa Rica. ¿Te parece muy prematuro? Exacto. Yo no creo, al menos el caso de Joshua Canales. Puede que a Getzel Montes lo consideres y lo sumes al plantel, a la convocatoria, pero incluso no creo que vaya con esa opción de ser titular, sino como un suplente. Por el tema del trabajo que se ha venido haciendo, los microciclos y demás. Entonces, me parece muy prematuro. Pero me parece muy bien que aparezcan de esta manera, en esta llave contra Toluca. Y claro, repito, si no los tenía contemplado Reinaldo Rueda, me imagino que en este momento ya los tendrá o los seguirá más a modo a cada uno de estos dos futbolistas. Vamos a ver, es que hay los siguientes argumentos sobre la mesa. La Liga de Costa Rica, para mí, y que venga el que quiera a argumentarme lo contrario, es mejor que la Liga Hondureña. El herediano forma parte de los tres grandes del futbol tico. Y el herediano está en Copa de Campeones de la CONCACAF. No hay un solo equipo hondureño en ese certamen. Se luce un jugador hondureño, de padres hondureños. Pero, aquí se le talle, es nacido en Costa Rica, muchachos. Si Costa Rica no quiere asestar un golpe en el orgullo, perfectamente lo puede llamar. Perfectamente, si no lo hace Honduras, lo va a hacer Costa Rica. Es que ese es el tema. Si Honduras no lo llama, lo va a terminar llamando Costa Rica. Porque Costa Rica tampoco está para tirar conflitos al aire y tiene un abanico de 10, 12 jugadores. No, como yo he hecho canales, muy pocos. En este momento, con la juventud, con la proyección, con el potencial de cara al futuro, muy pocos. Y si yo estoy viendo que con todo respeto, los jóvenes que Reinaldo Rueda ha llamado a la selección, todavía ninguno da pie con bolas. Con todo respeto, ninguno todavía da pie con bolas. Ha llamado a cualquier cantidad de jóvenes. No voy a dar nombres en este momento porque sería ser oportunista. Pero le ha dado oportunidad y no han hecho gol. El partido contra Islandia era una bonita oportunidad para tomar fuerza. Los candidatos de la liga local no lo hicieron. Y Ocho Canales, salido de Fuerzas Básicas de Olimpia, debutó en Liga MX, ha pasado por equipos de segunda división mexicana y ahora está en uno de los grandes de Costa Rica. Y lo voy a decir así, muchos hondureños quisieran poder mantenerse en el fútbol tico, y esto lo digo porque ellos mismos lo han expresado públicamente, que la liga de Costa Rica es muy diferente a la hondureña y para Reinaldo Rueda tiene mayor valor. Así que, o lo llama Honduras o lo llama Costa Rica. En ustedes estarán, si pueden prescindir de él. Yo siento que no. Yo creo que lo llama Honduras o lo llama Costa Rica. No, pero mira, a lo que voy yo es que si te sentís hondureño vas a representar a Honduras, te llamen o no te llamen en esta convocatoria. El tema aquí es la premura, oime, ya el partido está a la vuelta de la esquina. Y para ese partido se ha venido trabajando, conscientes de las bajas que se tienen. Y estos dos jugadores no venían formando parte de ese trabajo. Por eso te digo que no lo veo para esta fecha FIFA, para este cruce que se viene contra Costa Rica. Si para más adelante, para formar parte del proceso, si clasificamos a Copa América, ojalá que se venga trabajando con ellos, que se sumen y que mantengan el nivel que mostraron en este partido contra Toluca. Ojalá y sea así. Pero si 8 Canales, ya que mencionaste ese tema, si 8 Canales de verdad se siente hondureño y quiere representar a Honduras, eso no lo va a determinar si lo convocan o no en este momento. Si quiere, va a esperar y va a pelear por ser considerado en la selección nacional. Que claro, si mantiene su nivel, va a ser algo que hasta nosotros vamos a estar diciendo Ey Reynaldo Rueda, hay que llamar a este muchacho, porque la sigue rompiendo con el herediano de Costa Rica. Pero tiene que seguir haciéndolo. Gran partido el que hizo, y lo mencionabas, MVP, gol y asistencia, lo que querrás, perfecto. Pero ahora se viene lo difícil, ya estás en el radar. Ahora mantenete ahí. Sé titular con el herediano, marca gol, marca diferencia en los partidos. Y si se dice así, te va a tomar en consideración el director técnico de la selección en turno, que en este caso es Reynaldo. Yo, viendo cómo han resultado los atacantes que tuvo Honduras en este proceso olímpico, nombres Dairickson, Walsh o Douglas Martínez, para mí, hoy yo soy Canales de una opción más viable. A nivel de rendimiento actual, no estoy diciendo talento en overall, no estoy hablando de carrera, no estoy hablando de trayectoria, estoy hablando de estado de forma actual. Yo lo consideraría bastante caso de Hetzel Montes, no lo tenían contemplado. Yo, la verdad, lo vería como una buena opción, ya que se están realizando algunos microciclos durante este mes. A mi entender, falta uno más, por lo menos para verlo. Sí, pero no lo puedes traer a él, es que ese es el tema también. Volvemos a lo mismo, ya no lo puedes traer a él. O sea, hay un microciclo, sí, pero puedes trabajar con los que están en Liga Nacional. A ellos no los puedes traer. Y volvemos al tema del trabajo, pensando en Costa Rica. Ese es el punto, porque, ojo, repito, qué bien que aparecieron, pero no creo que estén disponibles o que sean considerados para el duelo contra los chicos. Pero bien, eso ya es un problema del director técnico Reinaldo Reyes. Yo los llamaré a los dos, Reinaldo. Que después le digan lo que le quieran criticar, nosotros aquí nos hacemos cargo. Yo lo defiendo de todos los haters. Aquí, que estén los talentosos siempre del lado nuestro. Mejor que nos sobra que nos falte. Y en este momento, vaya que nos faltan elementos para enfrentar a Costa Rica en marzo. Yo sé lo que les digo. Tenemos fuera de forma a nuestra principal arma, que era Romel Kioto. Tenemos suspendido al Chocolozano. Tenemos lesionado a Jorge Rendán Menguché. Se lesionó a Brian Acosta, también en Turquía, que ese no es delantero, pero también viene al tema. El arquero también es una duda. Todos son dudas alrededor del once titular que va a presentar Honduras en marzo. Y si podemos añadirle por ahí algún héroe inesperado, como cuando Ramón Núñez apareció frente a Canadá. Como cuando apareció Emil Martínez en el partido de vuelta contra México. Como cuando apareció Walter Julián, el Peri Martínez contra Canadá también. Rueda siempre ha tenido esto. Hace héroes inesperados, que no estaban en el radar de nadie. Roger Espinosa, inclusive, que terminó yendo a la Copa del Mundo. Yo se lo digo. Yo no estaría para nada en desacuerdo. No me desagradaría para nada. Que llamen a Joshua Canales y a Edselmonte si siguen con este estado de forma. Bien, ahí está. Y ojalá clasifiquemos a la Copa América, que es lo que queremos clasificar. Pero bien, ahí está el tema. Vamos a seguir muy de cerca el desarrollo de estos jugadores. No solo de ellos, sino de los demás legionarios. Para ver cómo se llega a ese partido de marzo contra los Ticos.